de los usuarios del metro de Medellín. Estuvo cerrada la operación durante tres horas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se presentó una falla en un tren. Mire, esta fue una de las estaciones más afectadas. Estamos en lo que es el ingreso a la estación Exposiciones sobre la carrera 33 acá en la ciudad de Medellín. ¿Qué pasó? Un tren que venía del sur se quedó estacionado entre esta estación Exposiciones y la estación Industriales. Dicen desde el metro que era una falla que se podría solucionar en 20 minutos pero que llevó a que el servicio se suspendiera durante tres horas debido a que los usuarios que venían en ese tren abrieron las puertas y empezaron a descender y caminaron por toda la vía férrea en diferentes sentidos. Durante este tiempo, las tres horas, estuvieron los operarios del sistema metro con la ayuda de la policía buscando que los usuarios salieran de la vía férrea para no poner en riesgo su vida y poder restablecer. No solamente al final se cerró la línea A sino también la línea B que comunica hacia el occidente y algunos cables. Ya cerradas las 9, 9 y 30 de la noche volvieron a operar con normalidad y en este momento está el sistema en funcionamiento con normalidad. El llamado especial lo hacen para que se respete el reglamento a todos los usuarios. Hacemos un llamado a la cultura ciudadana al cumplimiento de las normas del reglamento del usuario y a estar enmarcados dentro de la cultura metro. Algunos de nuestros servidores, de nuestros contratistas y policía metro fue agredido por estos usuarios que se movilizaban por las vías férreas. 6 de la mañana, 6 minutos, estamos en comunicación. Gracias.